Bienvenidos a la asignatura Introducción a Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Es un curso obligatorio y específico, ubicado en el primer ciclo de la carrera de Tecnología Médica, Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel inicial las competencias específicas de la carrera de Tecnología Médica, Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica, Desarrollo Tecnológico y Conocimientos en Morfología. En virtud a lo anterior, la relevancia del curso reside en identificar las diferentes áreas de laboratorio clínico y anatomía patológica en el campo asistencial, como una de las fortalezas de todo tecnólogo médico en la Especialidad de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, conceptos de laboratorio clínico, historia, clasificación y áreas, tomas de muestras y bioseguridad, pruebas y servicios básicos de laboratorio clínico, laboratorio y control de calidad, campos de acción del tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica a nivel nacional e internacional. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de explicar los procedimientos para la obtención de muestras con el uso de medidas de bioseguridad, recepción de muestras de distintas áreas de laboratorio, el uso de equipos de laboratorio clínico y anatomía patológica, su calibración, programación, mantenimiento y los resultados obtenidos. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.